Ya los observadores internacionales están aquí, encabezados por don Eduardo Frey, y esto fue lo que conversaron ayer para la prensa y sus apreciaciones en torno a este proceso. ¿Qué está invitando a sus amigos ahí? ¿Sabes, presidente, este encuentro con el presidente Luis Abinader? Bueno, quiero agradecer la acogida del presidente y de todas las autoridades de la República Dominicana en esta misión. Es la 22 misión que desarrolla la OEA hacia este país, uno de los principales proyectos que ha llevado la OEA en estos últimos años. Nos vamos a reunir y nos hemos reunido con todas las autoridades, básicamente con la Junta Central Electoral y con el Tribunal Electoral. Nos hemos reunido con algunos candidatos, el resto lo va a usar hoy en la tarde, mañana y pasado. Bueno, hay una gran delegación presente en todo el territorio, son más de 84 representantes de la OEA especialistas en diversas materias. No solo cubrimos el resultado electoral, cubrimos la tecnología, cubrimos los temas de género, cubrimos los temas de alta calificación, como son las tecnologías de punto hoy día en el mundo. Todos esos temas los ahorra también la misión de la OEA con sus especialistas. Por eso estamos contentos, hemos cerrado, y así se lo señalamos al presidente, y antes avance por respecto a la última decisión que nos tocó recibir el año 2020. Hoy, la Junta Central Electoral nos enseña a votar a menos de 48 horas. Ese ejercicio lo estaremos haciendo en breve, ya escuchamos las palabras del representante de la OEA, el expresidente Eduardo Frei. Hay cinco expresidentes en República Dominicana que también participarán como observadores invitados por otras instituciones. Esto y mucho más en breve, aquí, porque el show sigue saliendo para todos.